Los chicos de clase pretendieron que eran bandas y empezaron a correr por ahí. Bien, nada más que chiquillos influenciables que hacen cualquier cosa que vean en televisión. Está lloviendo, ya sabéis cómo funciona esto. Joder, las escaleras, qué difíciles. ¿Perdona? ¿Estás cansado por todo lo que ha ocurrido hoy? Deberías volver a tu habitación y descansar. ¿Está lloviendo? ¿Canal de medianoche no? Tendría que ser... ¡Ah, menos mal! Suena el teléfono. Ah, hola, soy Yukiko. Siento llamar tan tarde. Es que Anjikun parece que ha desaparecido. Tenía que hacer algunas llamadas para la posada, así que llamé a la tienda de telas también. Cuando hablé con la madre de Kanji-kun... Nos dijo que dejó la casa y no ha vuelto desde entonces. Dijo que esto ocurre todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que piensas? Debería estar bien. Esto suena mal. ¿Qué pienso? ¿Sobre qué? ¿Está en la televisión? Por supuesto que está en la televisión. ¿Cómo no va a estar en la televisión? Debería estar bien. ¿Esto suena mal? ¿Sobre qué? ¿Está en la televisión? En cuanto nos hemos ido, vamos. Qué casualidad. Cuanto le hemos quitado el ojo de encima. Está en la televisión. Yo también pienso eso. ¿Podría estar en la televisión? ¿Qué? Va a llover esta noche también. Tal vez el canal de medianoche aparezca. Tenemos que asegurarnos si algo le ha ocurrido a Kanji-kun o no. Me aseguraré de mirar el canal de medianoche... Esta noche. Hablaremos después. Yukiko ha colgado. Tienes que ver el canal de medianoche. Sí, tengo que verlo. Agarraos que vienen curvas. Todavía está lloviendo. Aparecerá... Puede que aparezca algo en televisión. Ahí está. ¿Ves algo en la televisión? La imagen es clara. Hola, queridos espectadores. Es hora del... La... Sauna... Mala-mala. Esta noche introduciré... Un sitio estupendo para aquellos buscando el amor sublime... Que sobrepasa la separación de los sexos. Soy vuestra anfitrión Kanji Tatsumi. Sirviéndoos un escandaloso... Especial... Un reportaje especial... Eeeeh... Donde nos colaremos en el sitio este. ¡Dios mío! ¡Imaginaos las cosas que podrían ocurrirme ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sin imaginaros siquiera las cosas que podrían ocurrirme ahí! ¡Uh! Bueno, entonces... ¡Vamos a tener este show en el camino! ¡Toodaloo! Está bien. Pongámonos... Pongámonos este show en marcha. Hasta luego. Esa forma de caminar no te pega nada, pero da igual. Eso era, sin duda, Kanji. ¡Ay! ¡Qué demonios! ¿Qué quiero decir? Yo es que parece demasiado avergonzado para... Decir nada coherente. Calmarle realmente era Kanji. Cal... Calmarle realmente era Kanji. Tengo buena mano. ¡Uy! Era Kanji. Oh, sí. Tienes razón. ¿Qué demonios era eso? Pero maldita sea. Era justo lo que teníamos miedo que pasara. Si solamente nos hubiéramos mantenido firmes y... Nos hubiéramos quedado un poco más... De todas formas, ¿es el sitio en el que estaba detrás suyo? ¿Qué piensas que era? Un sitio sublime para aquellos que buscan amor suplime. Simplemente no lo pillo. De todas formas, me mejor que nos apresuremos y... Nos... Y demos un plan mañana. Decides irte a la cama. Dado el patrón hasta ahora, Kanji ya está dentro de la televisión. Me pregunto qué será realmente el canal de medianoche. Al principio me sale una de esas cosas paranormales, pero... Cuando lo probé, era real. Resulta que está conectado con otro mundo. Pero ¿por qué estáis hablando de esto? Pero si hay un rumor circulando por ahí, quiere decir que mucha gente ya lo estará viendo. ¿Cómo era aquel rumor si miras en una televisión apagada en una noche lluviosa? Nadie en su sano juicio probaría algo tan ridículo, ¿verdad? A salvo que alguien le dijera que lo hiciera. Alguien lo... Pero si lo intentas actualmente funciona. Y no solamente una vez. ¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? Si el rumor se extiende y todo el mundo empieza a ver el canal de medianoche... Podría causar un gran pánico. Si Teddy tiene razón, la gente desaparecida en sí misma crea las cosas que vemos. Así que no es al azar. Está específicamente relacionado con quien quiera ser que desaparezca. Yukiko tenía un show también, pero no recuerda... ...haber hecho nada como eso. Esto puede estar un poco fuera del tema, pero... El culpable probablemente esté viendo los shows que aparecen, ¿verdad? Sin duda. Probablemente esté... ...sentado y disfrutando. Espera un momento, apuesto a que lo está disfrutando. Probablemente esté descojonándose del show que aparece después de que tira a la gente en la televisión. Ah, ya lo pillo. Sí, es definitivamente posible. ¿Qué tiene que ver con nada? Ahora que pienso, asesino, me llega a esta imagen de este completo... ...eh... ...eh... ...psicópata. Quiero ver todo sobre ti, Yukichan. Espera. Entonces, si la gente ve el show de Yukiko, ¿crees que la gente estaba viendo lo que me ocurrió también? Espera, entonces, si la gente vio el show de Yukiko, ¿crees que la gente que estaba viendo también lo que me pasó a mí? ¡Oh, eso es todo! ¡Ese asesino es carne muerta! ¡Voy voy a dejar las piezas en su cara! ¡No! Porque nuestro show, cuando entramos en la televisión, es de día. No en medianoche, así que no tiene ningún sentido, pero vale. ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Ese asesino es carne muerta! Voy a dejar... ...marcas de pisadas por toda su cara. ¡Chicos! Primero salvamos a Kanji y luego aplastamos al asesino. Finalmente, destruimos al asesino y lo mandamos al infierno, ¿lo entendéis? Todos habéis aumentado vuestra resolución de salvar a Kanji. Subir de nivel. ¡Guau! Equipo de investigación nivel 3. Bien. Vamos progresando. El enlace social del equipo de investigación ha llegado a nivel 3. Ahora eres más guay y todo eso. ¡Chie! Esos dos últimos eran la misma cosa. Lo sé, ¿eh? Vale. Vamos al mundo de la televisión. ¿Cómo irá el oso? Hola, oso. Hace mil que no vengo. Pero es que paso de entrenar. ¡Ey, Teddy! Alguien está aquí, ¿verdad? Ah, sí. Creo que alguien está aquí. Ah, sí. Creo que alguien está aquí. ¿Lo crees? ¿Sabes dónde está? No lo sé. Creemos que es un chico llamado Kanji. No lo sé. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Bueno, huelo y huelo, pero no puedo saber de dónde viene el olor. No estarás pensando demasiado en demasiadas cosas. Quiero decir, la última vez estabas preguntando sobre quién eras realmente y cuánto tiempo llevabas aquí. Tu cabeza está vacía para empezar, tío. No te preocupes. No te estreses demasiado con las cosas. Tienes razón. Guau, está realmente deprimido sobre esto. Si no puedes descubrir dónde está Kanji, estamos en problemas profundos. Bueno, si no puedes... Si no puedes ver... Si no puedes averiguar dónde está Kanji, estamos en un problema grande. No podemos deambular a lo loco en un sitio como este. Sé lo que puede ayudar. ¿Podríais conseguirme una prueba sobre este Kanji? Es simplemente un sentimiento que tengo. Creo que me podría concentrar mejor así. ¿Tenéis algo que me pudiera dar una mejor idea sobre él? No puedo pensar realmente nada. No puedo pensar realmente nada. Salvo los rumores sobre él. Sí, no es como si lo conociéramos tan bien. Solo necesito algún tipo de pista, algo que me diga cómo es realmente. ¿Por qué no vamos por ahí preguntando a la gente que conozca a Kanji-kun de forma personal? ¿Teddy tal vez sea capaz de averiguar dónde está Kanji? Si conseguimos más información sobre Kanji. Esto en el cómic era muy bueno. ¿Qué clase de información necesitará? Decides preguntar por la ciudad sobre Kanji. Esto es una pérdida de tiempo porque sí. Pero... Tenemos que preguntar a la gente al azar sobre Kanji. Vamos a empezar a preguntar al azar. Esto en el cómic es como, bueno, pues es un estudiante de primer año en el instituto. Tiene una... Su familia tiene una tienda textil no sé dónde. Diciendo cosas sobre él. Le derrotó a una banda de punky no sé qué. Y el Josh que no tenemos ni puta idea. Dice, bueno, pues nada. Hola. ¿Has comprado día libre también? Es uno bueno, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Me siento como una mejor persona después de leerlo. Creo que tengo un mejor entendimiento sobre mis compañeros humanos. El otro libro es un manual para hacer trabajos... Clérigos. Ni idea. Te os recuerdo mis días como empleado a tiempo parcial. Doblando sobres. El siguiente encargo es el 20... ¡Uh! 20 de mayo. Ya casi. Estoy excitado. Nunca sabes lo que va a venir en esta tienda. Lo que van a traer a esta tienda. Por cierto, que van a traer a esta tienda. Inglés hecho fácil. Eso me vendrá bien. Y origami fácil. Eso está bien. 3000 yenes. Te lo he puesto de creer. Vale. Y la gente del equipo está por aquí. Le pregunté a la gente que conocía a Kanji-kun, pero... A la familia de Kanji-kun o la tienda, pero todo lo que he oído son rumores o... Gente diciendo que era mono cuando era pequeño. Ese tipo de cosas. Me dijeron que hablar con la última persona que lo vio, pero... No estoy seguro quién sería ese. A preguntar a la gente. Chiquilla. Gemela. He visto una chica que tiene un aspecto exactamente igual que el mío. Es mi mala gemela. Tan pronto como terminemos el colegio, se va a alguna parte. Me pregunto dónde está. Eh... Somos lo mismo, así que deberíamos estar en el mismo lado. Somos iguales, así que deberíamos estar en el mismo lado. ¿Refrescos? ¡Ey! ¿Qué dan refrescos? ¿Qué cojones estoy haciendo que no estoy comprando refrescos? Culpa vuestra. Hay que preguntar dónde está Kanji, pero antes refrescos, joder. Hay que hacer las cosas... Claro, es que esta semana no he tenido libertad para ir a ninguna parte. Guay. No me puede quedar muchísimo dinero, pero bueno. ¡Tú! Ah, sí. Esta es la chiquilla extraña. La que estaba contando camiones y luego buscando un trébol de cuatro hojas. Las nubes son tan esponjosas y el tofu es esponjoso también. El tofu es cuadrado y blanco. Me pregunto si hay alguna otra cosa que sean cuadradas y blancas. Eh... Blob de notas. Cubos de azúcar. Dados. Almond jelly. No me acuerdo de qué cojones es. Eh... Ladrillos blancos. Eh... Piezas de Mayon. Piezas de Mayon. Esas no cuentan. Tienen un lado verde. André que te den. Trabajo que no voy a poder. Chiquillo de los recaos. Esa chica todavía está ahí, eh. Está ahí mirando. Tengo que darme prisa o mi hermana mayor se va a enfadar. Me pregunto si esa chica no podrá irse a casa o algo así. Está siempre por ahí. Haciendo cosas al azar. Tú. Ah, mira. Está la madre de Kanji. Tatsumi, ah. El que salió en la televisión hace un tiempo. Siempre está llevando una camiseta con una... Con una calavera, ¿verdad? Si recuerdo correctamente, le vi delante de su tienda... La tienda de su madre de vez en cuando. Y su madre parece tan refinada, ¿sabes? Madre. ¿Estás aquí para preguntar sobre Kanji también? Ya han venido los otros, ¿a que sí? Me pregunto a dónde se habrá ido. A dónde se habrá ido ahora. Siempre es así. ¿Sabes? Cuando era... Había un niño pequeño que vino preguntando por él hace no mucho tiempo. Hablé con él también, pero no lo he visto por aquí últimamente. ¿Un chico habló con Kanji? ¿Podría ser el niño pequeño de antes? ¿Qué niño pequeño? Si era él y estaba con Kanji tal vez pudiera saber algo. ¡Ah! Decide buscar al chico. Se refiere al peliazul. Joder, pensaba que era un chico pequeño de verdad. No, es que es bajico. Pero tampoco hay que ser así, hombre, juzgando a la gente. No tiene culpa de ser bajico. Pero espérate. Voy a ir al templo y voy a... Chiquillo. ¿Quieres un de natural? Tengo unos cuantos. Hablando de de natural. He vuelto a ir... Oh, me ha dado dos bichos esta vez. No he ido a la otra tienda, eh. No he ido a la otra máquina expendedora. Es importante. Refrescos que nos toca mazmorra. Y compremos un poco de cada. Tengo siete de natural, lo cual es bueno. Debo tener aproximadamente siete de todos. Así que es decente para ir a una mazmorra. No como la otra vez que tenía tres de cada, o menos. Vamos. Hay que hacer esto todas las veces. Simulador de comprar todos los refrescos todas las semanas. Pero es que es así el juego. El SP es súper importante. No he ganado una puñetera vez, maldita sea. La otra vez gané todas. Lo cual fue demasiada folla. Así que esta vez no se podía repetir. Vamos a Junes. Oye, ¿tú quién eres? Ah, estás buscando a un chico pequeño. Lo desmalvo. Un chico bajo, más bien. Que lleva un sombrero. Ah, sí, lo he visto. Ha estado por aquí últimamente. Incluso me preguntó todas estas cosas sobre ese incidente. ¿Estuvo aquí hace un rato? Tal vez volverá mañana. Decides volver aquí mañana. Bien. La investigación las intentaré hacer lo más rápido que pueda. Porque son mamarrachas como un piano. Es hablar con la gente hasta que te dé la casualidad de que alguien te dé la pista para que hables con algún otro. Para que entonces te den la pista que te lleva a resolver dónde estarán en el mundo de la televisión. Entonces, la clave aquí es el del pelo azul. Pero no viene hasta mañana. Así que tenemos el resto del día libre. Y como la gente de mi equipo va a estar ocupado preguntando por la ciudad gilipolleces que no va a tener nada que ver con nada. Les podría decir. ¿Crees que deberíamos buscar al chico que vimos alrededor de la tienda de Tatsumi? Está bien, lo tengo. Puedes decirle esa frase para que cambien a quien buscan. Pero ellos no pueden encontrarlo. Así que siempre me toca a mí. Y como él no va a aparecer hasta mañana, no va a volver hasta mañana, podemos hacer cosas mientras tanto. Como mis compañeros de equipo no hay enlace social porque están haciendo el imbécil, yo voy a hablar con el zorro. Porque dudo que haya ningún otro enlace social. Podría mirar en el instituto. Tal vez. Puede que tenga algún enlace social en el instituto. El club de deportes o el teatro. No teatro o deportes. Bien. Opciones. Ya que estoy, ya iré al váter. Voy al tejado a ver si hago lo del tejado también. He pensado que había una petición por ahí. Podríamos hacer el zorro o podríamos hacer el otro. Voy a preguntarle sobre sus hobbies. ¿Hobbies además de animales? Bueno, me gusta también leer. Cuando leo un libro es como si un mundo entero se abría delante tuyo. Así que me excita tanto la primera vez que abro un libro. No parece que puedas preguntarle nada más. Mañana será otro día. Deportes o zorro. Tenemos dos opciones hoy. Que son ir al club deportivo o al zorrete. Para completar la misión del zorro. Y que suba el enlace social con el zorro. ¡Ey! ¡Hola! Profesora extraña de... Con la cosa en la cabeza. ¡Oh! Llega justo a tiempo. ¿Ani me puedo preguntar pedirte tu ayuda? Por supuesto. Es muy amable por tu parte. Déjame que te explique. La verdad es que necesito algunos materiales para... Construir un nuevo palo de estos... Un zahori. El palo que está utilizando parece que ha empezado a responderle a mi poder. Por eso es lo que... Por lo que pensé que... Sería mejor construir uno nuevo. Pero... Los objetos especiales solamente... Pueden ser creados de materiales especiales. ¿Sabes de... Algún sitio donde seas capaz de encontrar materiales raros anime? Puede que sí. Si lo sabes tal vez... Podría recompensarte con algo... De mi colección de artilugios. Tengo algunas cosas especiales que no se pueden encontrar en las tiendas. Así que que va a ser. Puede que conozca algún sitio. Entonces el destino guíe tus manos y las... Los encarnajes históricos giren. Me gustaría encontrar para mí... Un palo sospechoso. Si puedes, por favor. Y esto es en el mundo de la televisión. En la mazmorra de Yukiko. Porque hay que volver. Y ahora explicaré por qué. Bien. Entonces... ¿Deportes o zorro? La mayoría de la gente ha dicho el zorro. De todas formas... La mejor opción para hoy... Es el zorro. ¿Por qué? Porque... El resto de las redes sociales no están disponibles. Y ya veremos por qué el zorro será importante. Este es el... El edificio principal del templo. Vamos a... El tiempo pasará. Pero vamos a completar lo del zorro. Venga. Mira zona de prácticas. Ya la miré el otro día. Creo que no hay nadie más. Te aseguro de que no hay nadie y llamas al zorro. El zorro te ha traído la emma. Con el deseo que has cumplido. Probablemente esté preocupado por el resultado. Le dices al zorro que has cumplido el deseo. Escrito en la emma. También podríamos decírselo aunque no lo hayamos cumplido. El zorro que vas a ver es un zorro. Pero bueno. El zorro parece su delante. Da vuelta zorro. Mira el zorro. Mira que mono. Y esto va a ser un poco spoiler lo que me van a decir ahora. Enseguida. El zorro mira a la caja de ofrendas y parece contento. Los rumores sobre la benevolencia del templo se extienden. Puede que más gente vaya a traer sus ofrendas. Siente la gratitud del forro. Hemos tenido... No he tenido nunca relaciones con ese zorro. Vale. Nivel 2 del zorro. El zorro subió a nivel 2. El ermitaño ha crecido. Más personas. Más mejores. Ya que tu relación con el zorro ha crecido. Te dará un descuento en sus servicios dentro de la televisión. Porque no sabemos que nos ofrece ningún servicio dentro de la televisión. Aunque lo medio dijeron en la anterior enlace social. Pero ya veremos en qué consisten sus servicios dentro de la televisión. Que es muy extraño todo pero ya lo veremos. Decides irte a casa. A pasar el tiempo y tal. Y hoy sí que tenemos que ir a hablar con... Pelo azul. Y puede que leer o estudiar. Bienvenido a casa hermano mayor. Uuuu. Nanako. Tal vez debería hacer enlace social con Nanako también. A tirar la casa por la ventana. Pero antes... Nevera. Vaya por dios. Una nueva opción. Se abre ante nosotros. Ayyyyyy. Gulping Melon Cream Soda. Crema de... Soda de melón. Si no veo por qué no. Te la bebes. Nos bebemos... Soda de melón... Hecha crema. No sé exactamente qué clase de refresco es ese pero vale. Beber. Beber. O nada. Beber o hacer otra cosa. Quedar con Nanako. Ver si hay alguien por ahí fuera. Irse a dormir. Estudiar. Trabajar. Leer libros. O beber una cosa random de la nevera. Eh, beber. No necesitábamos coraje. Te has bebido la botella entera en menos de un minuto. La dulzura del melón... Encaja perfectamente con el sabor de la crema. Lo cual nos ha servido para absolutamente nada. Bien. Vale. Opciones. Nanako. Estudiar. Leer. Trabajar. Hacer el vago. Irnos fuera de casa. Por la ventana tal vez. Y a ver si hay alguien. No parece. Lo que sí que puedo hacer es irle a comer a Kijiko. Ah, bienvenido. A hablar. Ah, ha sido ya el templo que hay más adelante. El sitio está vacío por la noche y da miedo. Solamente está animado durante los festivales de verano. Nanako, vale. Lo entenderé. Lo haré luego. He oído rumores de que aparecen fantomas por la noche. Pero la buena suerte que viene de ahí es increíble. Gracias a esa buena suerte que puedo mantener este sitio abierto. Lo visito de vez en cuando para pagarme respetos. Y ofrecer las piedras que he coleccionado. Debería visitar ahí también. Estoy seguro de que te bendecirían con grandeza. Te das un presente para... Un regalo para mi pequeño... Toma un bicho. Esto es un pequeño... Recompensa por tu... Por tu bondad. Más cosas de pan. De estas migas de pan. Pero es que quiero hacer eso de vez en cuando porque es útil. Bien. No veo que ahí higa nadie. Así que... Yo es que tampoco está por ahí. Nanako, vamos a casa. Nanako, enlaces sociales. Ya. Una, dos y tres. No está preparado para avanzar todavía. Pasas la noche con Nanako. Venga, vamos. Nanako parece feliz. Solamente dos cosas. Nanako, la próxima vez necesitamos... Has pasado un momento precioso, preciado con Nanako. Sientes que tu relación va a mejorar pronto. Menos mal. No hemos perdido el día. Guay. A la siguiente sí que sube. Y hoy hace un día estupendástico para ir a rescatar a Kanji. Y... Oír rumores. O tal vez hablar con Josuke. Eh, anime. Eh... Según el... El reportaje sobre el tiempo... No tendremos que preocuparnos sobre la niebla por una temporada. Eh... Vamos a... Relajarnos como siempre. Podemos... Podemos salvar el día. Podemos ser los héroes y todavía... Y mantener nuestras habilidades... Finas. Es un buen plan. También podría haber elegido que manda. No le haremos ningún bien a nadie si nos adelantamos. Asegurémonos de utilizar bien el tiempo que tengamos hasta el siguiente día nublado. Para que nuestro... Nuestra ventaja... Ah... Joder. Utilicemos el tiempo lo mejor que podamos para nuestra ventaja. Para que podamos salvarle... Seguro. A correr. A ver. Y ahora sí. Hoy no hay opciones. Hoy tenemos que... Tú... ¿Por qué cena? ¡Ey! Todos. Han puesto los resultados. Estupendo. Ah... El... Momento de la verdad. Oh bueno. ¿Quieres ir a verlo? A ver qué tal. Decía así a ver los resultados del test. Tu... Puntuación estaba en el top 10. No está mal. ¡Ey! Bien. Buen trabajo anime. ¿Están listo? Tus... Y esto es para lo que sirve. Tus amigos con enlaces sociales... Parece que te están felicitando. ¿Sientes que te has vuelto un poco más cercano con todos tus amigos del colegio? Lástima que todos estaban listos para subir ya y esto no ha valido para nada. Pero bueno. El descanso para el almuerzo casi ha terminado. Será mejor que vuelvas a clase. O sea que no ha servido para nada. Pero sí. Porque te vuelves ligeramente más popular al máximo. Y puede que te dejen cosas en tu... Esta de los zapatos. Hola Yumi. No puedo quedar. ¡Ey anime-kun! Tenemos práctica hoy. Estarás ahí, ¿verdad? Nope. Pasarás la tarde en el club de drama. Lo siento. Voy a pasar la tarde matando bichos. Ya veo. Bueno, es tu... Es tu elección. A suerte de no olvidarte lo que te he enseñado. ¿El qué? ¿Qué vas a hacer después de clase? Que mata. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Deportes? Tienen que ser deportes. Míralos. ¡Ey anime! Sabes que tenemos práctica hoy, ¿verdad? Mejor que estés ahí, ¿eh? Te veo luego. Ya lo creo. Tal vez deberías ir al baloncesto. Tal vez no. Ambos están listos para subir. Todo el mundo está listo para subir. Pero es que no tengo tiempo. Hay que rescatar a Kanji. Las casas han terminado por hoy. La niebla aparecerá después de varios días de lluvia. Deberías recopilar información para Teddy. Pero la última pieza de información la tengo ya mismo. En Yunes. Hola. ¿Necesitas algo? Mucha gente de la ciudad viene y se encuentra aquí. Es un sitio muy conveniente, ¿verdad? Adachi dijo lo mismo. ¿No es este el chico que se encontró con Adachi hace algún tiempo? Tal vez sepa algo sobre Kanji. ¿Estás preguntándome si algo parecía extraño cuando hablé con Kanji-kun? Sí. Muy bien. O sea, ¿verdad? Parece que es una cosa urgente. Así que simplemente te lo diré. ¿Me estás preguntando sobre los eventos recientes? Entonces, sí. Había algo fuera del ordinario. Era algo que sentí cuando estaba con él. Así que le pregunté... Así que le dije directamente que parecía una persona un poco extraña. Un poco rara. Después de ver cómo apareció en la televisión... No llega hasta esa conclusión nadie como para decírselo a Teddy. Y después de que le dije eso, su expresión cambió de repente. Estoy bastante sorprendido. Y en esa... Basándome en eso, creo que sus acciones... Estuvieron algo forzadas y... Y de forma un poco... Antinatural. Durante el tiempo que pasé con él. Tal vez tenga algún tipo de complejo. Pero no tengo pruebas sobre ello. Parece que Kanji tiene un complejo o algo de ese. ¿En serio? ¿No te habías dado cuenta nadie? Esto no vale para nada las investigaciones. Te dicen cosas evidentes. La reacción de Kanji a la frase... Persona extraña. Tal vez sea suficiente como prueba para continuar. Deberías... Reportar ante Teddy tan pronto como puedas. Vale, vámonos para acá directamente. Todo el mundo a liar la parda. Por supuesto se abre la puerta que no es. No falla. Y... Tenemos un invitado. El zorrete. Hay algo aquí. ¿Un zorro? ¿Cuándo se ha...? El zorro misterioso que encontraste en el templo está sentado al lado tuyo. Podría haberte seguido sin que te dieras cuenta. ¿De dónde ha venido este tío? ¿De dónde ha venido este tío? Tío, además... Tiene pinta aterradora, ¿verdad? También. Este... Tiene pinta aterradora. Creo que lo he visto en el templo antes. Ah, este... Babero. Creo que lo he visto... En el templo antes. Le cuentas a todo el mundo sobre tus encuentros con el zorro misterioso. ¿Ah? ¿Curarnos con... Hojas? ¿Hm? ¿Cooperar con nosotros? Ah... ¿Cooperar con nosotros? Sí. ¿Tienes serio? ¿Así que quiere dinero a cambio de arreglarnos, de curarnos? Jeep. El zorro dio un alarido como... Diciendo que sí. ¿Qué pasa con este tío? Actúa como si entendiera de lo que estamos hablando. Necesitamos alguna excusa para podernos curar. Dentro de las mazmorras. Así que... El zorro. Ha vuelto a hacerlo. Tal vez sí que entienda lo que estamos diciendo. Pero... Si lo piensas significa que... La policía... Pero... Cuando lo piensas significa que la policía que estaba... De servicio y todo eso... No ha encontrado en este zorro, ¿verdad? Si nos ha seguido... Entonces significa que realmente es algo. Que sí, zorro, que sí. El zorro ha dado... Un alarido... Confi... ...ado. ¿Piensas que realmente nos entiende? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, me sentiría mal si lo atrapamos. No parece que nos vaya a hacer ningún daño. ¿Qué piensas? Dejemos que ayude. Puede hacer lo que le salga. O vamos a echarle de aquí. Vamos a perseguirle hasta que se vaya así. Vais. Fuera. Bicho. Fuera. 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 El asino es el zorro. Deja la marca de las patas en sus cadáveres. Les roba el dinero... A la gente que asesina y la pone en la caja de ofrendas. Dejemos que ayude. Él puede hacer lo que le apetezca. Yo no voy a acercarme Al zorrete ese, no va a ser que muerda Y te pegue alguna enfermedad Y... Vamos a echarle Que nos ayude Sí, pensad lo que ocurrió en el templo ¿Qué ocurrió en el templo? Ah, lo del viejo ¿Crees que estas curas nos ayudarían? ¿Estás sugeriendo que nos lo llevemos al otro mundo? Tenemos un oso ya, ¿por qué no? Supongo que podría funcionar No parece que nos vaya a dejar tan fácilmente tampoco Y tampoco quiero que Se quede aquí Y... Cause todo tipo de problemas en la tienda El zorro parece satisfecho Decides dejar Que el zorro haga lo que quiera Deberías intentar llevártelo al otro mundo Que es lo peor que puede pasar Mete en la tele así Al zorro Confirma la situación Primero Yukiko y ahora Kanji Tatsumi Podría ser que no solamente Están involucrados en el caso Tal vez tenga algo que ver con nuestro colegio también ¿Quién sabe? Simplemente añadamoslo a la pila de cosas que no entendemos Pero tío Ese Kanji Fue un caos total en el show Parecía tan malote antes también De todas formas tenemos que concentraros en salvar a Kanji-kun Antes de que aparezca la niebla, ¿vale? Tienes razón Deberíamos empezar por ahí ¿Cómo va el tiempo? El reportaje del tiempo iba algo así Bien Me he enterado Esa es nuestra Yukiko Eso no es lo que decías cuando yo te decía el tiempo Vayamos a la televisión Bien, vamos para allá Tenemos un zorrete Podemos sustituir a Teddy cuando queramos Que le den a Teddy Zorrete al máximo A por él A por todas Bien Sensei ¿Estás aquí? ¿Alguna pista? ¿O has encontrado alguna? Sí Es el zorro Zorro Muerde Pero antes guardar Bien Cosas que tenemos que hacer importante Bien Explico Porque lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar antes de ir a la fortaleza De Kanji Y por fortaleza quiero decir baños termales O sauna O lo que mierda sea eso Y es Por el hecho que no le compré ningún arma A A este Al Yosuke ¿Por qué se me olvida tu nombre? A veces no lo sé Hicimos todo lo que suponía que teníamos que hacer Y aún así acabamos así Bueno, por lo menos Yukiko está con nosotros ahora Así que las cosas irán mejor definitivamente la próxima vez Podemos ir a las mazmorras de cada uno Pese a que sean viejas Y podemos Al final te siguió hasta aquí Sin embargo parece que no le importe la extraña atmósfera ¿Qué es esa cosa rara haciendo en una babero rojo? Ah, el ayudante de Sensei Increíble, Sensei seguro que sabe cómo conocer gente Encantado de conocerte, señor zorro Hagamos lo mejor que podamos ambos Puedo pedirle ayuda Lo cual me da hojas de estas Que me recuperan todo el SP del equipo A cambio de dinero Es la hostia El puto zorro me cobra porque me cure Así que subiendo el enlace social Será más barato cada vez Pero Esto es una buena forma de recuperar SP Pero cuesta money Que no tengo Y puedo acariciar la cabeza No parece demasiado enfadado El zorro te ha dado un soul drop Eso es bueno, cojones Le acaricia la cabeza Y está contento Más o menos Pero El zorro te puede dar cosas A veces cuando le pierdes la cabeza Porque sí Pero eso es una cosa Y si le pido curar No necesitas curarme ahora mismo Pero me pedirá pasta Y es caro Bien Cosas que tenemos que hacer Antes de ir a rescatar a Kanji Y esto generalmente está pensado para hacerlo En varios días Vale Voy a hacerlo todo de una Y esto es largo De cojones Primero Josque Vamos al distrito comercial Ah Ya sabes Realmente no quiero ir Pero bueno Lo entiendo Vamos para allá En lugar de hablar con Teddy Para ir a los sitios a los que hay que ir Puedo ir a mazmorras antiguas Problema Esto no es una mazmorra Ni es nada No hay ningún sentido Que estemos aquí No que me importe Pero Y puedo quitar a la gente del equipo Y todo eso ¿Tenemos que hacer algo aquí? Tío Vamos a salir de aquí No hay nada aquí ¿Verdad? Pues de todo Teddy ¿Tienes algo? ¿Qué pasa? Nos ha forzado ¿Se te olvidó hacer aquí algo? Si volvemos a las mazmorras antiguas Pese a que esto realmente No es una mazmorra Alguien me pidió que buscara Una bebida Alcohólica Y no puedo entrar Por algún motivo Supongo que convenciones sociales A la auténtica Licores con Isi Pero puedo golizmear Puedo rumiar por aquí Hay cosas Encima de la mesa ¿Has encontrado Una botella sin april de sake? El Mori Ranmaru Que me pedía alguien Como misión Y aparte Vamos a seguir rebuscando Hay un montón de barriles de sake Puestos unos encima de otros Algo está Atrapado entre los barriles Has obtenido Un arma Para Yosuke Bien Que es mil veces mejor Que el arma que me vendían Tampoco es lo mejor Lo mejor La puntería es baja Pero es el doble de ataque Que la primera arma O sea que Puedo conseguir mejores armas O mejores objetos De equipación Para el equipo Si vuelvo A las mazmorras Antiguas De la gente Más o menos Me pasa una cosa Entera Y al final Y al final hay un mini jefe Que me da Un arma Para la persona Que estaba atrapada Aquí Básicamente O sea que puedo conseguir Un arma buena Para Yukiko Que ahora mismo Llevan nada Lo malo Tengo que repetir La mazmorra entera Y quiero hacer Esta mazmorra Y la mazmorra De Kanji Todo A la vez El mismo día Así que Voy A hacer Voy a farmear En esta mazmorra Hasta Que tenga nivel suficiente Para derrotar al semi jefe Puede que haga fusiones Y todo eso Fuera De cámara Y cuando Para mañana Espero tenerlo Para mañana Hago El semi jefe Que hay al final De esta mazmorra Muestro el semi jefe Que hay en esta mazmorra Y Vamos a la mazmorra De Kanji Probablemente Con menos objetos De recuperar De SP Porque habré gastado Unos cuantos Siento la presencia De una sombra fuerte En la habitación Donde estaba Yuki-chan Sensei ¿Deberías derrotarla? Si que debería Si ¿Por qué estás conectando A internet? Maravilloso Así que Voy a dejarlo aquí He guardado fuera ¿Verdad? Voy a volver a guardar Y esto lo haré Fuera de cámara Así que Lo dejo aquí Mañana Espero Con 4200 yenes Y el zorro Que me cobrará SP ¿Por qué tiene menos ese que Yosuke? Porque les cambié el arma Volvemos a hacer Esto Y hacemos la mazmorra De Kanji Nos vemos entonces Adiós